Todavía tendremos lluvias intensas como la que tuvimos el sábado, ahí tenemos la máxima de 22 grados, la mínima de 11 grados, que ya para los que madrugamos la sufrimos un poquito por el frío y tendremos vientos que correrán a los 35 kilómetros por hora. Como les comentaba, pues huracán que se está formando en Riet, que llegará hasta Baja California, así que si tienen familiares, por favor, díganles que tengan mucho, mucho cuidado. Yo soy Sugeya Abregó, los espero mañana muy temprano aquí en su sección de Clima Express. Gracias, Adriana, vamos contigo.